El género grupero mexicano ha vivido un boom muy importante en las últimas tres décadas con una popularidad envidiable, sin embargo, la relación con el crimen organizado con supuestas participaciones en narcofiestas ha sido una constante. Al paso de los años diversas personalidades de la música grupera como los Tucanes de Tijuana, los Tigres del Norte o los Cardenales de Nuevo León han detallado que sin saber, han participado en narcofiestas. Este jueves durante el programa Saga Life conducido por Adela Micha, tuvo como invitados a los integrantes de Banda Machos, quienes fueron cuestionados sobre este polémico tema. Los miembros de esta enigmática banda señalaron al igual que otros miembros del género que ellos van a cumplir con su trabajo y en la mayoría de las ocasiones no se fijan en el cliente. De repente te contratan pero no sabes a dónde vas, no sabemos a dónde tocamos. Nuestros eventos son eventos privados. Son fiestas, de quinceañeras, son eventos privados. No nos damos cuenta. Banda Machos afirmó que en sus veintinueve años de trayectoria, no han vivido algún inconveniente con personas relacionadas al narcotráfico, pues señalaron que ellos cumplen con su trabajo, eso sí, también destacaron que cada músico es libre de elegir sus eventos y sus clientes. Al final del día esto es un trabajo y bueno, cada quien es libre de cumplir con su agenda, nosotros solo queremos hacer nuestra chamba. La popularidad de banda macho se disparó a principios de los años 90 cuando ocurrió el asesinato del candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. Al momento de sufrir el atentado, se escuchó su éxito, La Culebra. Con información de la saga, Excelsior y Univision fotos de Twitter y la saga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments